Bueno, nuevamente estamos aquí en vivo y en directo en nuestro stand de red interior aquí dentro del predio de Agro Show Copronar 2023. Hemos hecho varias notas de las cuales nos hemos informado de la gran movida que ha realizado Agro Show Copronar este año. Y ahora estamos con Fernando Reiter, el expresidente de la próxima cooperativa de apicultores del Paraguay. Ya hace tiempo que se viene trabajando con los, digamos, los productores, los pequeños y grandes productores de miel y hoy están presentes aquí también para promover un poco lo importante que es producir miel, lo importante que es que haya una amistad entre las abejas y la producción en general. Bueno, le damos la bienvenida a Fernando y vamos a conocer un poco toda esta trayectoria de unos meses atrás nada más, Fernando, trabajando por esta nueva, ¿cómo se llama? Una innovación, una nueva posibilidad de producir, de diversificar la producción y apoyar también a la producción, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Blanca. Y estamos muy felices y contentos por poder hacer parte de este gran negocio que es la dulzura de la miel, ¿verdad? Estamos lanzándonos como cooperativa y tenemos ya un nivel importante de asociados. Hoy contamos con 54 socios y eso está creciendo semana tras semana, ¿verdad? El número de personas que se quieren asociar a la cooperativa de productores de miel. Bueno, todos los días aprendemos algo nuevo, ayer tuvimos un encuentro con profesionales de Asunción que hace años que están trabajando con el tema de la producción de miel y nos hemos enterado de varias informaciones que quizás aquí ustedes como productores, no yo, pero como productores, yo también que no soy productora me estoy informando y cada día me interesa más la importancia y las diferentes estrategias que deberían conocer para producir mejor miel, cuáles son los beneficios, sobre todo en la producción, Fernando. Muchas veces la persona piensa que solamente producir miel, ¿verdad? Pero se olvida del factor esencial que es aumentar la productividad de su cosecha a través de las abejas, ¿verdad? Y eso el productor tiene que, ahora se está enterando de que en Estados Unidos, ¿verdad? Ya se usa eso a mucho tiempo, el alquiler de colmenas para aumentar un 35% la producción de soja, maíz y otras culturas, ¿verdad? En los frutales el rendimiento sobrepasa los 35% Y eso ya es, hay históricos, ¿verdad? Que estudios que pueden comprobar, ¿verdad? La eficiencia de las abejas en los pomares y también en la agricultura, inclusive la soja, ¿verdad? Que con los precios a nivel, hoy a nivel internacional los precios están muy buenos, pero imagínate poder producir un 35% más y aprovechar el precio actual de la soja. Eso es buenísimo. Sí, digamos, en la parte final, económicamente es buenísimo, pero también es importante destacar que es muy amigable con el medio ambiente producir abejas y que las abejas produzcan miel. Tiene mucho que ver, digamos, todo en sí la naturaleza, que es la parte de producción de granos con la parte productiva de miel. Y bueno, y esto es lo que hoy se está creando conciencia para que también, además, puedan ser beneficiados los productores, económicamente hablando. Me refiero a productores de miel también. Asimismo, antes se tenía el concepto de que todas las abejas son agresivas, todas las abejas pican, todas las abejas son perjudiciales. Por eso la gente no tenía tanto cuidado con las abejas. Pero hoy nosotros tenemos especies de abejas que producen mucha miel y son abejas mucho más mansa, nosotros decimos, ¿verdad? Abejas más tranquilas, que no te pican, no te corren detrás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de abejas nosotros estamos tratando de hacer semillas de ellas, ¿verdad? Para poder volver a tener ese tipo de abeja con más docilidad, que no sea tan agresivo, ¿verdad? Tanto a las personas, ¿verdad? Porque el apicultor sabe lo que es lidiar con las abejas, tiene que tener toda su ropa, su preparo, ¿verdad? Para estar trabajando con ellas, porque quieren defender su producción. Claro, claro. ¿Verdad? Quieren defender su propia gente, digamos. Así mismo. Sus propias abejas. Por otro lado, también es importante, al tiempo que estamos trabajando en forma conjunta, que cuáles son los productos derivados, no solo en el mundo se pide miel para consumir como tal, sino para un montón de productos derivados de la producción de miel, que son excelentes. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, tenemos que pensar, por ejemplo, en primer lugar, en la alimentación, ¿verdad? Para la alimentación humana, la riqueza de la miel, la dulzura de la miel, para endulzar desde un té, un café, o los panes, todas las cosas que se puedan producir, ¿verdad? Y también está en la industria cosmética. Sí. Hoy se está apuntando muchísimo para la producción de miel, ya con la finalidad de vender a la industria cosmética, también la industria farmacéutica, que usa muchísimo los derivados de la miel. Sí, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos conocimiento sobre la pictocina, tanto para consumir dos o tres gotitas diarias, como la pictocina que se puede aplicar directamente en la piel, debajo de la piel, mejor dicho, y que eso es increíble como te pasan los dolores de articulaciones. En fin, yo, por ejemplo, cada tanto traigo una dosis de Argentina, porque aquí todavía no se produce, y eso es fantástico, a pictocina en gotitas como también inyectables. Gracias, Rodolfo. Pero además de eso, como dijiste vos, muchísimos derivados, el polen, por ejemplo. El polen, es el polen, muchas personas... La gelea. La gelea. El polen, ¿de dónde se extrae? Es de la flor. De la flor misma. Así mismo. De la flor, la abeja la colecta el polen, ¿verdad? Además de extraer el extracto, que es la dulzura de la fruta o de la flor, ¿verdad? Entonces, de todo eso, ella hace la miel del polen. Pero el polen es su comida, es el alimento para las abejas. Pero para nosotros tiene un poder antiséptico, ¿verdad? Fantástico. Es fantástico. Si empiezas a estudiar sobre el polen, vas a ver que todas las personas tendrían que comer por lo menos una cucharadita de polen al día. Para poder vivir, vamos a decir así, hasta los 80, 90 años. Y gozar de buena salud. Sí. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no? Sí. Y te quería comentar. Bueno, acá trajiste algunas muestras. Yo tengo el micrófono mostrada. ¿Estos ya son del grupo de la próxima cooperativa? Así mismo. ¿Quieres mostrar a Rodolfo en primer plano? Ahí está nuestro camarógrafo, director, Anke, gerente. Así mismo. Sí, mira, Rodolfo, esto que es fantástico. Aquí ustedes pueden prestigiar, ¿verdad? La miel empanal. Eso es una miel que la gente tiene mucha curiosidad, ¿verdad? Entonces aquí lo puede observar cómo lo que la abeja produce su miel. De dónde está, ¿verdad? Cómo produce. Ahí están, puedes ver la cera todavía. Y ahí la miel. Está intacta. Está dentro de su envólocro, ¿verdad? Sí. Entonces, natural, ¿verdad? Ese es de nuestro amigo, aquí de la cooperativa, que produce. Y una miel riquísima. Esa miel es de la estación ahora. Entonces es una miel nueva, ¿verdad? Es una miel nueva. Y es una miel de flores. Y se consume con la cera también, para aquellos que no saben. Con la cera. Exactamente. Muchos piensan, ¿pero por qué la cera? Bueno, pero la cera es muy importante para la flora y el trato gastrointestinal, ¿verdad? Para irse bien de cuerpo y todo eso. Entonces es importante consumir con la cera, sin problema. Si no quieres consumir la cera, lo masticas, extraes toda la miel, ¿verdad? Y después tiras la cera, sin problema. Y el otro, el otro ya es más. Bueno, aquí está en formato, ¿verdad? En esta botella, que es fácil de consumir en los supermercados. Ya puede encontrar en los mejores supermercados. Encontrás esta miel, que es pura, natural, ¿verdad? Una miel silvestre, que las abejas la producen. Y es cosecha nueva. No es miel que está ahí a un año, dos años depositado. Es miel que se cosechó hace como 20, máximo un mes, ¿verdad? Y ya está aquí directo al consumidor. Directo para el consumo. Y ese es otro de los socios, ¿no? Aquí tenemos de otro socio, que es nuestro amigo, que es el amigo Alexandre, que nos hizo en presentación práctica. ¿Por qué práctica? Porque eso es de uso diario. Mucha persona quiere consumir miel, pero no tiene tal vez el hábito o se olvida, ¿verdad? Entonces, aquí, con esos sachés, la persona puede consumir todos los días. Puede darle a la criatura y todo. Puede endulzar su café, puede endulzar su té, su mate, inclusive. E inclusive, en vez de darle un caramelito, que no sabemos ni de dónde viene, los chicos pueden consumir miel en vez de caramelo. Y deben consumir miel. Porque eso, la miel es comprobado científicamente, que aumenta, ¿verdad? Aumenta, por ejemplo, la inteligencia de las personas que la consumen. Eso es seguro y está comprobado. Por otro lado, es importante porque mucha gente, cuando participamos en otros eventos, la gente pregunta, ¿miel de qué? Bueno, hay miel silvestre, pero una de las mieles que llamó la atención, tanto en Cetapar como aquí, es la miel de canola. ¿Verdad? La miel de canola, interesante ese asunto. Mira, ustedes saben que nuestra región, la región de Alto Paraná, es fuerte productor de canola. Pero para aumentar más la producción de canola, necesitan las abejas. Y la abeja juega un papel principal ahí. Hace la poliomerización, donde tú no cosechas, sino tiene la poliomerización, ¿verdad? Entonces, la abeja hace esa frecuencia de ir a visitar las flores, extraer el néctar, ¿verdad? De la flor y también extraer el polen. Por eso, en la producción de apicultura, produce mucho polen cuando extrae de las plantas de canola. Y en verdad que también, vamos a decir así, la riqueza de la canola tiene muchos principios activos que para el cuerpo humano, las vitaminas, omega 6, omega 12, todo eso viene demasiado bien para nuestro organismo. Sí. ¿Verdad? Digamos que se suma a la producción de miel. Acá hay una característica muy importante, la miel de canola. Pasan unos días y se cristaliza. Y la gente cree que se cristaliza porque es, bueno, fue adulterada. Y no es así. La parte que se cristaliza pasa a ser, como dijo Fernando, una manteca de miel. Usted puede untar, usted puede poner ya sea el café, lo que fuere, que sigue siendo miel intacta. Por ser miel de canola, tiene esa diferencia específica que es que se cristaliza. Así mismo. Vamos a desmistificar un poquitito el tema de la miel. Mucha gente ve ahí un envase de miel y dice, mira, ya está todo cristalizado. ¿Qué pasó? Acá seguramente fue adulterado, fue una miel producida a través de jugo de limón y azúcar. Y no. Les digo qué pasa. Cuando el teor de azúcar es demasiado alto, porque las plantas producen dulzura. Esa dulzura se considera sacarosis. ¿Verdad? Esa sacarosis, la abeja, se concentra muchísimo en las flores. ¿Verdad? Sí, pero la canola tiene mucha dulzura. Entonces, ¿qué pasa? Vos cosechas esa miel, la envasas y en 15 días máximo está convertido en cristal. Eso se cristaliza por la dulzura que tiene. Es tan alta el teor de azúcares que tiene en esa miel, que se queda como una manteca. Pero siempre no pierde la propiedad. No pierde las propiedades. Bueno, para ir cerrando, Fernando, que hemos hablado, igual nos falta muchísimo conocimiento, por supuesto. Algún día vamos a invitar también a alguna persona nutricionista que sepa de esto, especialista en miel que nos pueda dar más información. Pero aquí queríamos recalcar de que se está realizando una cooperativa, ya tenemos muchos socios y todos aquellos que tengan o no tengan, que produzcan o no produzcan miel, es importante que se asocien porque tarde o temprano yo estoy segura que van a producir miel. Así mismo, todos tienen que pensar por el lado bueno de la cosa, ¿verdad? Es una actividad muy rentable a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tú no sabes en qué te puedes dedicar a futuro o ahora mismo, en el presente, bueno, hable con nosotros en la cooperativa. Tenemos equipo, ¿verdad?, de capacitación constante. Todos los meses damos charla. Las capacitaciones no son tan extensivas, pero les enseñamos con la práctica cómo puede producir, cómo puede vender, ¿verdad? Y lo fácil que es entrar en el mundo de la apicultura. No es difícil. Lo fácil y importante. Exige coraje nomás, mucha coraje, ¿verdad? Y el entusiasmo. ¿Podrías dar tu número, aquel que quieran tener más información, Fernando? Sí, claro. Al 0983-618-364. Puede hablar conmigo, Fernando Reiter. Y les aseguro que van a entrar en el fantástico mundo de la miel. De las abejas. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes que sigan con nosotros aquí porque tenemos más AgroShow en vivo a través de Red Interior. Muchas gracias y los espero.